¿Qué es la oración? Si yo cumplo con esto, Dios tiene que cumplir con esto. Así no funciona la oración. La oración no es magia. Lo que hace la oración es, me ayuda a entender la voluntad de Dios. Y no al contrario, no es que yo le impongo mi voluntad a Dios. La oración, el perseverar en ella, me ayuda a entender por qué está pasando esto, por qué sucede esto. Por eso la insistencia de la oración. Porque a través de la oración voy comprendiendo muchas cosas en mi vida. El sentido de esos acontecimientos en mi vida. Fíjense el evangelio de este día. Marcos capítulo 4, del 26 al 34. Es más, queremos encerrar a Dios en nuestro tiempo. Y Él es eternidad. Y queremos entonces hasta ponerle muchas veces plazos a Dios. Es que le estuve pidiendo tanto tiempo y no me respondió. No, el reino de Dios, cómo actúa Dios en nuestra vida, es como la semilla. Nosotros nos encargamos de que esa semilla caiga en terreno fértil. Y de ahí Dios se encargará de dar frutos. Dios se encargará de hacer fructificar esa palabra en nosotros. Por eso, esta reflexión que nos ayude a confiar en Dios. Señor, yo estoy escuchando tu palabra. Yo estoy perseverando. Yo me esfuerzo en llevar una vida cristiana. Yo me esfuerzo en perseverar en los sacramentos. No sé cómo vas a actuar, pero yo sí sé que vas a actuar. Así como esa semilla que no sé cómo se desarrolla, pero que da frutos, lo mismo en mi caso. Yo me acerco a ti porque confío en ti. Sé que esa palabra que escucho a diario, que medito a diario, el Señor la hará fructificar en mi corazón. No intentar meter a Dios en nuestros esquemas. No intentar ponerle plazos a Dios. Él sabe cómo, cuándo y dónde actuar. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre San.